en Ciudad Universitaria, una cancha muy complicada para Santos, solamente una victoria en sus últimas 8 visitas allá en el campo de los felinos, mientras que Pumas también tiene una loza pesada en este torneo. Ya van varios encuentros en donde no puede sacar la victoria. Y después de un día de ayer en donde América bailó y trapeó el suelo con la cara de los cruzazulinos, pues hoy nos toca amanecer con este encuentro entre Pumas y Santos por parte de Robalcaba. Toca buen balón para Omar Campos que está bien abierto por izquierda, Omar Campos manda buen centro. ¡Remate de cabeza de Harold! ¡Gol! ¡Gol en fuera de lugar! Dice el árbitro, el lavanderado dice que está en posición adelantada, Harold. ¿Quién sabe? Parece que sí, pero ¿quién sabe? Habrá que revisarlo en el VAR. Habrá que revisarlo en el VAR. A mí me parece que apenas está en posición de vida, Harold. ¡Ay, ay, ay, ay! Yo creo que está en buena posición, preciado, ¿eh? Yo creo que deben de validar el gol. Deben de validar el gol. El pie del defensor de Pumas habilita a Harold Preciado. Yo creo que deben de valer el gol. ¡Árbitro, gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Santos! ¡Gol de Harold! ¡Preciado de cabeza! ¡Tremendo remate de Harold! Por eso, Fentanes. Por eso, Fentanes. ¿Cuándo? Aquí hay tarjeta roja. ¿Para Fentanes o qué? Se sacaron tarjeta roja. ¡Laro Fentanes! El centro está apenas, apenas habilitado. Harold Preciado. El remate de cabeza es contundente, certero, a la base del poste. Me gusta este Santos. ¡Señores, me gusta este Santos! El Mudo Aguirre baja la pelota de cabeza para Harold Preciado. Tiene buena pelota. Jair González. Jair González va contra uno. ¡Otra vez se encuentra a Harold! ¡Harold de cabeza! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Santos! ¡Gol de Santos! ¿Dónde estaba Harold? ¿Por qué lo teníamos en la banca? ¡A Harold Preciado! ¿Por qué estaba en la banca? Este debe de jugar hoy, mañana, siempre. Todos los juegos que juegue Harold. El bruneta le dice, hermano, te estás pasando. ¡No! ¡Harold Preciado anota el segundo! ¡Santos Laguna lo gana 2 por 0! El Mudo Aguirre, que baja bien la pelota de cabeza. ¡Harold Preciado quemé para González! El movimiento de Harold es preciso. El centro también es exacto de Jair González. Y el cabezazo a contrapié de Harold Preciado es enorme. ¡Santo Laguna lo está ganando 2 por 0! ¡Qué bárbaro! ¡Santos está pasando! Si América hizo 7, ¡Santos puede hacer 10! ¡Santos puede hacer 10 en Ciudad Olímpica! ¡Con 2 goles dejaron Preciado! Javier Correa en la banca retorciéndose. González y Santos tiene jugada con González. Y pica, Gorrearán y ya le dieron la pelota al uruguayo. Y Gorrearán con que mande el centro. ¡González llega al día! ¡El fondo es penal! ¡Eso es penal! ¡Señor, es penal! ¡El árbitro dice penalti! ¡Penalti a favor de Santos trompicaron a Jair González y ni duda había, ni duda había lo trompicó José Rodríguez. A Jair González se le atraviesa, claro, le mete toda la rodilla. Jair González es trompicado y es penal a favor de Santos, es penal a favor de los guerreros. ¡Están ganando 2 por 0! ¡Y ojo que aquí Santos puede anotar 10 goles! ¡A chingar su madre a 10 goles! ¡Acá viene Gorre, Gorre en contra de Julio, Gorre de derecha, Gorre, Gorre, Gorre! ¡Gol! ¡Gol! ¡Le Gorrearán gol de Santos, anotan el tercero! ¡Si América hizo 7 ayer, Santos va a meter 8, 8 goles pueden meter los guerreros, Gorrearán luce! ¡Golrearán es un puto jugadorazo, es el puto amo en el terreno de juego! Y acá también con la cereza en el pastel, anota el tercero para Santos, Losa pesadísima para el cuadro universitario. ¡Santo lo está ganando 3 por 0! ¡Santo lo está ganando 3 por 0! ¡Se está dando vuelo Santos, ya se está dando mucho vuelo! ¡El cuadro de los guerreros, Gorrearán anotan el 3! ¡No puedo creerlo, Santos está ganando caminando! Pero son los equipos que hay que aprovechar a estos Pumas, hay que aprovecharlos, no están jugando a nada. La defensa de Pumas hace agua. Se va a agregar a este primer tiempo el servicio, segundo poste. ¡Ahí está Jarol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Fuera de lugar, no! ¡Es gol de Karol, gol de Karol, sí! Cervantes que mandó el recentro a la jugada, se está revisando en el VAR. Porque estaba muy solo, preciado, ¿no? ¿No hay fuera de lugar o qué? Dentro de Cervantes, ahí fuera de lugar. Esto va a ser anulado, esto va a ser anulado, señores. Espléndido el primer tiempo de Santos. Marco Antonio Ortiz, nada más que el final del primer tiempo nos vamos al descanso. ¡Qué bárbaro, Santos! ¡Qué bárbaro! Está ganando 3 por 0, 3 por 0 el cuadro de los Guerreros. Eso es lo que necesitaba Santos. De hecho, esta semana le hice un seguimiento allá a Bruneta, que está ahí en el canal. Está bien interesante. Ojo que se viene el cuarto, Jarol Preciado ataca. Se quita Dani Alves. ¡Acá viene Bruneta, gol! ¡Gol! Gol de Santos, gol de Bruneta. Apenas lo estábamos diciendo, Hugo González. Apenas lo estábamos diciendo. Cuando vea a alguien de Puma, le voy a saludar así. Y en una de esas lo voy a saludar así o así, cabrón. Jarol Preciado en una gran jugada le deja el balón a Bruneta. Y Juan Bruneta llega por el sector de la izquierda. Santos está dando un banquete. Y es que vean la defensiva de Puma. Vean a Dani Alves, cabrón. Dani Alves se queda atendido en el campo. Le gana a Jarol Preciado todo. Y Juan Bruneta cruza a Julio González. ¡Ja! ¿Cómo dejó sentado Jarol Preciado a Dani Alves, Cristian? Mal es lo que te está diciembre y tú noviembre. ¿Cómo dejas sentado Jarol Preciado a Dani Alves? Quítate, padre mío. Quítate, padre. Pero es que ni siquiera dribla. Jarol Preciado, o sea, se va en banda Dani Alves. Bruneta aprovecha y anota el cuarto. Minuto 50. Mejor vamos a darle descanso ya a los titulares. Se va a sentar Jair González. Sada a Campos. Medina continúa con la jugada. Medina intentaba tocar con Campos. Así le sale la jugada. ¡Están en el área Jarol del tercero! ¡Jarol! ¡Oh! ¡Oh! ¡Jarol la goló! ¡Jarol le puso mucha potencia! Estuvo cerca, cerca. El tercer gol de Jarol Preciado. ¡Oh, no! Santos está haciendo lo que quiere. Mira otra vez a Dani Alves. Se queda tendido. Jarol solo en el manchón penal y manda el balón para afuera. Lo central. Acá viene Santos a tocar la pelota. Buen balón ahora por el sector de la izquierda. Va a llegar solo. ¡Acá viene el quinto, el quinto, el quinto, el quinto gol! ¡Gol! ¡No! Se lo anularon a Alan Cervantes. Cervantes había definido muy bien. Pues yo creo que sí, porque se veía muy solo. A ver. ¡Ay! Santos sin falta. Cecilio Domínguez recupera y ataca. Y viene Cecilio y toca bueno para Correa. Correa dentro del área. Correa de zurda. Correa, Correa, Correa. ¡Gol! 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 De Santos llegó el quinto, llegó el quinto, llegó el quinto. Leo Suárez. Es una fiesta, Santos. Y le han anulado tres. Si no, serían ocho. Los goles de Santos. Le han anulado tres. Si no, serían ocho. ¡Oh, no! Está completamente desalmado. Pumas Correa hizo lo que quiso. El tiro y Suárez llega para definir el quinto. Y puede venir otro más todavía. Es preocupante lo de Pumas. No hay fuera de lugar. La gente en Ciudad Universitaria está llorando. Ayer al menos América jugó de local. Hoy Santos juega de visita. Viene el centro. ¡El remate de cabeza! ¡Gol! ¡Gol de Pumas! ¡Gol de Nicolás Freire! Cuidado que vienen los Pumas. Cinco por uno ahora. Lilín y Jani festeja. Yo creo que la gente dice... Bueno, pues festeja por dignidad. Al menos hay dignidad. Estas cogidas no las deben de dar en horario familiar. Por favor, Televisa. Ahorita en el apaga y vámonos para comentar el juego. Nos vemos en la próxima. Chau, chau y muchas gracias.